¡Hágase rico! Cundinamarca, región que progresa. Vigilado Super Salud. Muy buenas noches, Colombia. Cundinamarca, región que progresa. Son las 10 y 25 de lunes, 21 de febrero. Y les damos la bienvenida al sorteo 4582 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Hoy la Cundinamarca juega más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones. Y queremos felicitar a nuestros ganadores de los ecos de 10 millones de pesos del sorteo 4581 en las ciudades de Bogotá, Apartado y Sincer. Recuerde seguir apostando a su suelo. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 1-1-9-7 de la serie 183. Verifiquemos juntos, feliz ganador, con el número 1-1-9-7 de la serie 183. Delegado a la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Síganle jugando a su Lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.